El 9 de septiembre del 2010 se creó el Comité Santísimo Sacramento del Altar, Grupo Santa Rita, guiado por Kerly Reyes y Rolando Reyes, las cuales por el afán de sacar dicho comité adelante con la ayuda y el apoyo de los priesteres, Guillermo Potes Vera y Rosa Eusebio, y gracias a la bendición de Dios y guiado por el Espíritu Santo, decidieron apoyar para que estos dos grupos salieran adelante con diversas coreografías de bailes folclóricos de costa y sierra, para venerar a las diversas imágenes de santos en sus festividades y sobre todo en honor a Santa Rita de Casias, Jesús de Nazaret y a la Virgen María. Es así que el Grupo Cultural Santa Rita cuenta con los siguientes integrantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Directora Kerly Reyes Eusebio y su coreógrafo Iván Roca Suárez. Siguiendo el Grupo Cultural Santísimo Sacramento del Altar, cuenta con los siguientes integrantes. Angie Rodríguez García, Jocelyn Aquino Pluas, Yarelys Lucas Eusebio, Evelyn Eusebio Flores, Michelle Reyes Ramírez, Andy Eusebio Flores, Kelvin Pluas Eusebio, Israel Aquino Pluas, Jeremy Asencio Reyes, Alex Salinas Reyes y tres integrantes nuevos, Jenny, Dennis y Cleber. Director y coreógrafo Rolando Reyes Eusebio. Los Grupos Culturales Santísimo Sacramento del Altar y Santa Rita celebran sus fiestas patronales. Reyes Eusebio Flores General workoutslebrando en su carrera más기� compacta efectivamente tienen el comunicación de los seguidores que todos estamos supermercados. Desde cuando no se